Una vez que hemos terminado nuestra aplicación el paso siguiente es publicarla en la tienda Vamos a ir a developer.blackberry.com y hacemos clic en App World Aquí sale mucha documentación sobre cómo prepararse para la tienda Yo voy a explicar algunos puntos importantes pero sin duda si es que van a pasar por este proceso Necesitan mirar ustedes en detalle cada una de las cosas que salen Entonces en esta página van donde dice Submit Your App Y aquí comienza el proceso para crearse una cuenta El proceso se explica en un video oficial bastante bien, bastante mejor de lo que lo podría explicar yo Pero básicamente consiste en, primero tienen que estar de acuerdo con las condiciones de la tienda Y si es que van a vender aplicaciones también hay otro contrato más que tienen que poner que aceptan Luego tienen que ingresar sus datos personales del teléfono, correo de contacto, etc. Si es que se van a registrar como empresa también tienen que ingresar información de la empresa Luego si es que van a vender aplicaciones o si van a ver transacciones monetarias Tienen que tener una cuenta de Paypal activa y esa cuenta se va a enlazar con la cuenta de Blackberry Ahí mismo les va a salir para hacerlo, van a ingresar su contraseña de Paypal y listo Y luego que terminen todo ese proceso en un tiempo de algo así como 24 horas Les va a llegar su aprobación El proceso de crearse una cuenta en la tienda App World es gratuito Lo cual es algo bastante agradable Pero hay un tema más con respecto a la app que nos faltó por ver Que es ver el archivo config.xml más en detalle Entonces aquí tengo un archivo de estos de ejemplo Para la aplicación TimeTracker O ZTiempo Entonces siempre se debe seguir este formato Que es de una widget, las etiquetas de arriba y abajo Se ingresa el nombre de la app, pueden ingresar el nombre del autor O sea tienen que ingresar el nombre del autor Opcionalmente pueden ingresar una descripción de la aplicación El icono Ustedes pueden usar un icono de 150 x 150 pixeles O pueden usar varios iconos con distintas características En la documentación hay toda una sección sobre los iconos Y aquí pueden ver por ejemplo Que uno puede tener iconos con distintas resoluciones Se ingresan de esta manera Y BlackBerry va a saber que Va a tomar el que corresponde De acuerdo a la plataforma en la que estamos Lo mismo con la pantalla de inicio La pantalla Splash También tienen que buscar aquí en la documentación De hecho la documentación que buscamos es esta Es la del Creating a Configuration Document Ahí salen todos los elementos de este archivo No todos son obligatorios Les recomiendo que los miren todos Para que vean cuáles aplican a la aplicación Que ustedes están desarrollando Esto es muy importante Donde parte nuestra aplicación En index.xml Luego estos de acá vimos que eran necesarios Para que funcionara la librería bbui.js Si es que su aplicación va a acceder a internet Tienen que darle permiso Y para eso tienen que ingresar acá los dominios A los cuales va a acceder Si están desarrollando pueden también ingresar su localhost Para probar Luego también pueden ingresar una licencia Pueden ya sea escribirla O escribir un link a una página Además de eso Otra cosa importante Bueno, pueden definir la orientación de la aplicación Si es que va a estar en cual de los dos modos O en automático Y los permisos Los permisos es bastante importante Entonces hay ciertas cosas que requieren de permiso para funcionar Por ejemplo, si van a usar la cámara Tienen que incluir el permiso Use Camera Si es que van a, desde su aplicación Si es que quieren acceder a la información del dispositivo Tienen que incluir este permiso Y así mismo hay varios otros GPS, micrófono, compartir archivos Notificaciones Push Correr en el fondo Integrarse con la mensajería de Blackberry Con correos Calendario, contacto y otras cosas más Entonces vean eso en detalle Antes de publicar su aplicación Ya que Si es que no hace las cosas Si es que hace cosas que no Para las cuales no tiene permiso No va a funcionar Entonces si ya tienen esto listo El último paso Antes de ingresarla en la tienda De hecho les voy a mostrar Donde se hace Aquí se van a Manage Products Y ahí pueden crear un nuevo producto Hay también algunos Hay un iconos También Algunos iconos Y logo de su empresa O de su persona Que tienen que ingresar Acá salen las características En Preparing Your App Salen las características De cada una de las imágenes Que tienen que ingresar Los screenshots son opcionales Pero tienen que ingresar Una imagen de su app Como para la publicidad Future Image El icono Pero aquí es bastante más grande Y en una resolución muy alta Y Claro Los screenshots Y el logo de su De su empresa Entonces Con eso Están listos para Publicar su aplicación Para ver Tienen que ver después El video oficial Que está Publicado Y Les deseo A lo mejor De su suerte Si es que publican algo Luego de haber hecho Este curso Avísenme Para saber Cómo les fue Y para saber También Cómo se puede mejorar Muchas gracias